Yo me llamo Lourdes Hidalgo, soy una sobreviviente del taller textil donde se incendió en el 2006, donde murieron una mujer embarazada, un chico de 15 años y 4 niños de entre 10, 4, 3 años. Y desde el momento, nosotros los que hemos sobrevivido hemos quedado con las cicatrices que nunca podrán sanarse. Y a causa de este incendio yo quedé mal, hoy en día quedé con una discapacidad. Quebraron mi salud, pero mi fuerza de voluntad de seguir luchando por mis compañeros, por justicia no lo van a poder quebrar. Ya pasaron 12 años, 12 años de impunidad. Hace dos años atrás fueron procesados los capataces. Ahora, los dueños verdaderos del lugar, el dueño del taller, como Jaime Heiler y Daniel Fischberg, siguen libres. El Estado los va encubriendo porque son gente que tiene...